Yo te mire y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche es larga y te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Cuevo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu física y tu química también con anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tus fantasías Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Tener contigo una noche loca Tu tremenda noche hot Vamos Siren, 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 siren Esa mano Dere Tú me miras y yo estoy en otra dimensión Hoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte ni sentir la magia del dolor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo ya es mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También cuando tomo ya la cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar Contigo, vivir, bailar, tener contigo Y una noche loca, hay besar tu boca Yo quiero estar Contigo, vivir, bailar, tener contigo Y una noche loca, con tremenda loca Puerto Rico Puerto Rico, Colombia, Perú, Venezuela Cuba, Cuba, Cuba Que te escogió Que te sona Que te sona Que sabe con quizás Bailando amor Bailando amor Bailando amor Bailando amor Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo Yo quiero barachar contigo esta noche Yo quiero barachar contigo, contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo Una noche loca, con tremenda nota Oh 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 ¡Suscríbete al canal!